Música Bien, para finalizar este módulo 4 y este curso sobre fascismo vamos a realizar esta quinta lección, el módulo 4, en la que vamos a realizar a modo de conclusión una serie de reflexiones, de pinceladas sobre la memoria y la presencia del fascismo en el mundo actual. En primer lugar, respecto a la cuestión de la memoria y también deberíamos hablar del olvido, del fascismo cabe decir que por un lado hay una serie de países, básicamente o especialmente Italia, Alemania o Francia en los cuales podríamos hablar de la existencia de un claro consenso antifascista que contribuye a dotar de una fuerte legitimidad a sus sistemas democráticos ese consenso antifascista se alarga, se extiende desde la izquierda hasta la derecha que en conjunto condenan con la misma firmeza que defienden el sistema democrático su pasado fascista o fascistizado con los regímenes de Mussolini, de Hitler o el llamado régimen de Vichy en la Francia colaboracionista. Este consenso, como digo, tiene una notable influencia en la legitimidad democrática en dotar de legitimidad democrática a estos países y se ha traducido en el desarrollo a lo largo de los años de unas políticas de memoria fuertemente comprometidas con la persecución de los criminales fascistas fascistizados, con la reparación de las víctimas de estos regímenes y con la eliminación de los ritos, los símbolos relacionados con estos regímenes en forma de esculturas, de callejero, etc. Frente a esa situación, cabría preguntarse si en el caso español hemos desarrollado un consenso antifranquista similar al de Italia, Francia o Alemania. La respuesta para cualquier observador de la realidad política española actual parece evidente. No, no hemos desarrollado un consenso similar fundamentalmente porque la derecha española no ha llevado a cabo una condena igual de firme, igual de consistente que por ejemplo ha hecho la alemana con el nazismo, la derecha española no ha hecho algo equiparable con el franquismo. En este sentido se observa, por ejemplo, en cuanto a las políticas de la memoria que en los últimos años se han empezado a impulsar en España, el desarrollo de notables polémicas cada vez que se habla de cuestiones como la financiación pública del Valle de los Caídos o las posibilidades de eliminar del callejero determinados nombres de criminales o de colaboracionistas en la represión franquista, así como por ejemplo la cuestión de la reparación de las víctimas y de los familiares de las víctimas, de esos miles de personas que se hallan en las fosas, en las cunetas, fusilados por el franquismo. Un elemento relacionado con el caso español, con esa falta de consenso antifranquista, remite a las causas, a esa diferencia de España, el caso español con el caso italiano, francés o alemán. En este sentido todo apunta a que la causa principal o una de las causas históricas de esta diferencia sería que el franquismo, a diferencia del nazismo, del fascismo italiano o del régimen de Vichy en Francia, no fue derrotado por las armas. Lejos de ello, el franquismo pactó su propio final en una transición pacífica en la que impuso sus condiciones, sus normas y todo ello marcó hasta hoy el modo en el que en España se afronta esa memoria de este régimen fascistizado. Bien, un tercer elemento, un tercer caso interesante a la hora de hablar de la memoria del fascismo en el mundo actual sería el de los países postcomunistas. En estos países, durante muchos años, durante el funcionamiento de los regímenes comunistas, fue fundamental en la legitimación de estos un potente discurso antifascista, un potente discurso histórico de exaltación de la lucha antifascista y de condena contundente del fascismo, fascismo que en muchos casos ocupó o atacó esos países comunistas de la Europa Central Oriental durante los años 30 y el periodo de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, en los últimos años, en los antiguos países comunistas, en algunos de ellos, como pueda ser el caso de Hungría, de Croacia, de Serbia o de Ucrania, se asiste a un cambio importante en este sentido con determinados intentos, impulsados sobre todo fundamentalmente por gobiernos de derechas, de rehabilitar a determinadas figuras históricas colaboracionistas, vinculadas más o menos cercanas al fascismo, en las cuales ahora se les intenta rehabilitar, después de haber sido condenadas por los regímenes comunistas, como figuras básicas en la construcción nacional, en la lucha por la independencia de estos países. Más allá de la memoria, para terminar este curso, resulta pertinente preguntarnos por un eventual resurgir del fascismo. De hecho, actualmente, muchos periodistas y políticos, tanto en Europa como en Estados Unidos, reflexionan sobre una pregunta, en los últimos meses, muy recurrente. ¿Es Donald Trump, el recientemente elegido presidente de los Estados Unidos de América, un fascista? Bien, la mayoría de historiadores especializados en el fascismo tienen una respuesta clara. No, no es así. Ahora bien, evidentemente la pregunta no surge de la nada. Hay similitudes, hay elementos que nos pueden recordar a determinadas características del fascismo, y que hacen, bueno, que en el imaginario y en el debate popular surja esta pregunta. En este sentido, el historiador Encho Traverso ha planteado que, en cualquier caso, podríamos llegar a hablar de que Trump es un líder post-fascista sin fascismo, en el sentido de que, aunque comparte determinadas claves culturales del código del fascismo histórico, como el nacionalismo radical, la xenofobia, la exaltación de la virilidad, o otro tipo de elementos. Lo cierto es que Trump no tiene detrás un movimiento fascista ni un movimiento fascistizado, y se diferencia del fascismo histórico en muchos otros elementos, como pueda ser su política económica. Lo que está claro, en cualquier caso, es que en la última década se ha asistido a un avance notable de la extrema derecha, tanto en Estados Unidos como en Europa, tanto en el acceso al gobierno como en su capacidad de influir socialmente, electoralmente, en unas proporciones increíbles, teniendo en cuenta lo que había ocurrido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en la que se habían convertido en fuerzas absolutamente marginales. Este avance de la extrema derecha guarda relación con un contexto, en algunos aspectos, se ha planteado similar al del periodo de entreguerras en el que surgió el fascismo. Estamos actualmente, como entonces, en un contexto de profunda crisis política y de profunda crisis económica. Hay un contexto de desorientación de gran parte de la población ante determinados cambios relacionados con la pérdida de soberanía de los estados, en el caso de Europa es evidente, pérdida de soberanía ante la Unión Europea, con el proceso de globalización, con las crecientes migraciones, también elementos relacionados con la desaparición del comunismo y la falta, por tanto, de alternativas utópicas desde la izquierda que ofrecerá la sociedad y, al mismo tiempo, también con la renuncia por parte de los partidos socialistas al programa socialdemócrata en materia económica, adoptando el programa neoliberal de la derecha. Todo este caldo de cultivo, en algunos elementos similares al del periodo de entreguerras, en otros muy distintos, estaría contribuyendo a ese auge de la extrema derecha. Ante este auge, el gran debate que surge es hasta qué punto podemos plantearnos si esta nueva extrema derecha o esta extrema derecha en apogeo sería calificable de fascista o no. Hay historiadores como Roger Griffin que plantean que asistimos a una clara inflacción del uso del término fascista, que ya casi es un descalificativo político. En el caso de Encho Traverso, este autor ha planteado una diferenciación, es probablemente el historiador que más ha reflexionado de manera concienzuda sobre estos nuevos movimientos de extrema derecha, y ha planteado una diferenciación entre lo que él llama movimientos neofascistas, que sí que mantendrían una fuerte similitud y continuidad con el fascismo histórico, básicamente se limitan al caso de Amanecer Dorado en Grecia y de Jovic en Hungría, son movimientos que estéticamente, que discursivamente, que de manera programática tienen una mucha mayor continuidad, siguen muy arraigadas a esa tradición de las extremas derechas europeas de vinculación al fascismo. Sin embargo, Traverso plantea que aquellas que más han triunfado, que las extremas derechas, por tanto, más peligrosas en la actualidad, no pueden calificarse estrictamente de fascistas o neofascistas, sino de postfascistas, son extremas derechas que, como en el caso del Frente Nacional en Francia, beben y vienen de una tradición claramente fascista, pero han abandonado muchos de los elementos objetivos y formas de expresión del fascismo histórico, lo cual, de hecho, les ha permitido, precisamente, ganar ese apoyo popular. Estos movimientos presentan, en efecto, objetivos y discursos similares al del fascismo histórico, pero también notables, notables diferencias. No tienen un proyecto tan ambicioso de intervención del Estado, como el fascismo histórico, ni a nivel económico, ni a nivel educativo, por ejemplo, ni a nivel militar. No tienen un programa expansionista en lo territorial, en lo militar. No cuentan con un apoyo tan firme del gran capitalismo como llegó a ocurrir en determinados países con los movimientos fascistas. Y esta nueva extrema derecha postfascista se enfrenta también a otra serie de retos y dificultades. En definitiva, diferencias al margen, cabría concluir esta reflexión y este curso, planteándonos que fascismo o postfascismo, la extrema derecha actual y su avance, no por ello deja de ser menos peligrosa para la estabilidad y la convivencia en nuestras sociedades. Muchas gracias.